A fin de fortalecer la coordinación interinstitucional, el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Carlos René Estrella Canto, entregó este viernes al heroico Cuerpo de Bomberos del Estado en la explanada del Centro de Educación y Capacitación Forestal Nº 2, ubicado en Santa María Zompa, herramientas y equipo para combatir incendios forestales. Estrella Canto también otorgó tres camionetas a las brigadas oficiales de la CONAFOR que trabajan en Sola de Vega, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Puerto Escondido. Comentarles que en México desde hace décadas se ha venido desarrollando una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales y la aplicación participan instituciones de los tres órganos de gobierno, municipal, estatal, federal, civiles y voluntarios. Desde el 2002 la CONAFOR a su creación se ha hecho cargo de esta tarea. Por su parte, el director del heroico Cuerpo de Bomberos del Estado, Manuel Maza Sánchez, agradeció la capacitación para el combate de incendios, ya que con ello podrán brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Las tres sedes para las cuales se va a destinar esta herramienta el día de hoy están ya enterados y el compromiso que queremos firmar el día de hoy también y la petición que queremos añadir, señor ingeniero, es que pasada la temporada de los incendios forestales se continúe con los cursos para nuestro personal en la región del Istmo de Tehuantepec, en la región Costa y de ser posible también en la región Cuenca. Esto con la intención de continuar con estos trabajos y así proteger la vida, el entorno y la propiedad que finalmente es el objetivo de esta institución. Muchísimas gracias por su apoyo. El gerente estatal de la institución aseguró que con la capacitación del heroico Cuerpo de Bomberos se fortalece el trabajo en equipo y de esta forma la CONAFOR podrá encargarse de incendios de mayor magnitud. Para concluir, invitó a la ciudadanía a no realizar quema de basura en terrenos baldíos, ya que aseguró en fechas recientes se han registrado incendios forestales en lugares en donde no se realizan actividades agropecuarias. Vigilemos, digo, ni toda la autoridad, ni todo el equipo de contraincendios o los bomberos vamos a poder estar cuidando. Yo creo que todos tenemos la función de vigilar que no, porque protegemos nuestros recursos, los bosques que tenemos aquí cerca que nos protegen, nos brindan el oxígeno. Bueno, es tarea de todos que lo cuidemos, entonces evitemos, seamos todos vigilantes de que no nos estén ocasionando esos incendios, que además es un problema de salud pública. Luego afecta a las enfermedades, las vías respiratorias precisamente por esto. Entonces el mensaje es que por favor, pues todos cuidemos y los que ocasionen esos incendios, ya sea malintencionados, pues que lo eviten, no saben el daño que están haciendo a todos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.